Son campos de cultivo que han perdido su color. Hoy, lo único que se observa es un ambiente seco y polvoso que poco a poco comienza a causar estragos en el campo poblano. Pues hace falta mucho el agua. Y no podemos saber cómo venga el temporal este. Hace un año estuvo tardado y ahora está igual. En San Francisco Jalapexco, las cosechas que fueron cultivadas durante el mes de febrero no han crecido ni 5 centímetros debido a la falta de agua a consecuencia del estiaje. Campesinos aseguran estar preocupados, pues podrían perder su inversión, lo que es igual a su patrimonio. Si no llueve, es muy feo que no llueva. Está triste la gente. Los canales de agua habilitados para poder regar hasta 20 hectáreas ya no tienen ni una sola gota de agua. No crece la pastura, está todo hinchado, todo chiquito, no crece. Campesinos han catalogado este primer cuatrimestre del año como el más catastrófico de los últimos 5 años, pues hasta el momento han perdido cerca de 80 hectáreas. La lechuga, el maíz y el frijol brillan, pero por su ausencia. Esperamos que Dios ponga algo para nosotros, pero pues Él sabe lo que hace y pues qué podemos hacer nosotros. No, este... ¿Qué podemos hacer? Es nomás que esperar la voluntad de Dios, ¿no? Que nos ayude. De acuerdo al Consejo de Campesinos de la Mixteca Poblana, la falta de agua en las cosechas ha provocado que hasta el momento se pierdan cerca de 80 toneladas de maíz, por lo que en los próximos meses buscarán nuevas formas de riego. Con imágenes de Cristian Medina, Héctor Gamboa, Azteca Noticias. ¡Gracias!